Perfecto, bueno, arrancamos con la información porque lamentablemente este fin de semana el mundo del espectáculo se puso de luto. El día de ayer, a través de la cuenta oficial del programa Salud y Belleza de Grupo Radio Fórmula, uno de los programas más longevos y que hicieron historia en la radio mexicana porque estuvo al aire 30 años, no más, nada más, dio la lamentable noticia de que su conductor titular había muerto. Estamos hablando, por supuesto, de Alfredo Palacios, este hombre que primero se hizo famoso por ser estilista de los famosos, posteriormente por tener su propio programa Salud y Belleza, ¿no? 30 años nada más, siendo el rey de la radio, porque durante 30 años fue el hombre más escuchado de México. Sí, así, literal. En cuanto a su sección de belleza. En general, era el programa más escuchado del país, en hombre. Más que López Obriga, más que Cingro, más que todos. Sí, por mucho, ¿eh? Oye, con razón, el teacher en el día que dieron la noticia, o sea, ayer, lo reconoció como uno de los grandes, el gran Alfredo Palacios. Por supuesto. Mira, el mensaje de Salud y Belleza fue nunca hubiésemos querido compartir esta noticia. Hoy es un día de tristeza para el equipo de Salud y Belleza. Este domingo 25 de octubre ha fallecido nuestro rey de la radio. Les informamos de manera oficial que nuestro Alfredo Palacios ha fallecido. Descansa en paz, querido Alfredo. Todo tu equipo te va a extrañar, pero estamos seguros que algún día te vamos a volver a encontrar. Fue el mensaje que escribieron a través de la cuenta oficial del programa de radio de Alfredo. Alfredo Palacios fue un personaje, creo yo, muy interesante en muchos sentidos. Primero porque supo transformar su carrera, ¿no? De alguna manera se diversificó al momento de tener un programa de radio. Y hay gente que tiene un programa de radio y le dura meses. A él le duró 30 años. Quiere decir que tenía una forma de comunicarse con el público muy interesante y muy... Era un hombre que generaba empatía. Creo yo que el público lo identificaba como muy de los nuestros, ¿no? Es muy... Las señoras lo adoraban. Ajá. Como que con quien te podías poner a platicar de la... En la mañana, ahorita que hablé con mi mamá, como todas las mañanas, le digo, ¿qué pasó? ¿Qué hay de nuevo? Nada, que se murió Alfredo Palacios. Claro, era muy querido por las señoras. Me empezó a contar, no, que daba muy buenas recetas, que si la sabe y la con no sé qué, que ya sabes. Claro, y mantener un programa y volver un programa de radio o televisión tan longevo es verdaderamente una misión titánica en los medios de comunicación. Otra de las cosas que durante muchos años generó siempre como una expectativa y como un comentario constante fue su físico. No lo podemos negar. El físico que Alfredo tenía y cómo se fue transformando con el paso del tiempo era tema de conversación. Sí. Porque tú lo veías y realmente era un hombre que se veía que se había hecho muchas cirugías plásticas y que de alguna manera se fue transformando y se fue convirtiendo en otra persona, ¿no? Es como... era como de la vieja escuela, ¿no? De ese grupo de divas a las que atendía y peinaba como esta Silvia Pinal, Irma Serrano, Verónica Castro, que lo más común y lo casi casi tema de conversación era cuántas cirugías te has hecho o cuáles te has hecho o quién es tu médico, ¿no? Yo creo que en cierto sentido era como tratar de parecerse a ellas, ¿no? En algún momento llegaron a decir que se parecía a Verónica Castro. Otros que Irma Serrano, por las cirugías, obviamente. Por supuesto. Y mira, aquí el asunto está también. Pedro Sola dijo algo muy interesante en la entrevista que dio a Escándala hace una semana. Diciendo que tal vez él, sin decir públicamente que era gay, fue un hombre que todo mundo daba por sentado que era gay y que de alguna manera fue... ¿Cómo llamarlo? Pues sí, un ejemplo, ¿no? De la diversidad de la televisión. Alfaro Palacio es igual, creo yo. Sin que él aceptara esta cuestión, creo que era un personaje de la diversidad. Y que era muy amado y al cual, evidentemente, porque lo hemos dicho aquí una y otra vez, no importa la sexualidad de las personas. Importa si eres bueno o malo en lo que haces y en tu vida, ¿no? Y en este caso, Alfredo Palacios era un personaje que lo hacía todo muy bien. Un gran estilista, pero también un gran conductor de televisión y de radio. Ahora, los famosos dieron algunos comentarios de los cuales vamos a ir comentando porque creo que hay mensajes muy importantes sobre esta lamentable muerte. Por ejemplo, Verónica Castro. Verónica Castro, que fue un ícono de las estrellas que Alfaro Palacios peinó durante muchos años, fue quien compartió este mensaje y le dijo, compadre, te adelantaste, descansa en paz. Un mensaje bastante escueto por una sencilla razón. Ellos dos habían terminado una relación de amistad. ¿Nunca se reconciliaron? Parece que no. Alfredo continuó hasta el día que murió Doña Socorro, madre de Verónica. Continuaron siendo muy amigos, muy cercanos. Alfredo y la mamá de Vero. Pero Verónica, no. Verónica con Alfredo. Yo no recuerdo exactamente, debo decirles, por qué se pelearon. ¿Cuál fue el punto del quiebre de esta amistad de tantos años? Porque este mensaje fue sumamente escueto, sumamente frío, porque estás hablando de una persona con la que compartiste muchas cosas y con la que conviviste y que además era tu compadre. Literal, ¿no? Sí, sí era su compadre. Sí, pues le bautizó a Cristian, ¿no? Según yo a Cristian, ajá. Pati Chapoy, también, por supuesto, una grande del espectáculo. Dijo, querido Alfredo Palacios, lamento tu partida y agradeceré siempre tu amistad. Buen viaje, allá nos veremos. Fue lo que escribió Pati Chapoy. Vámonos con Victoria Rufo, que también fue una persona muy cercana a Alfredo. Qué gran tristeza, que en paz descanse mi querido amigo Alfredo Palacios. Luego también, la reina de la radio, Maxine Goodside. Que Maxine le debe la carrera, ¿no? Casi, casi. Sí, porque él iba a ser el conductor de todo para la mujer. Ella la productora, él el conductor. Alfredo se raja, no llega. No llegó el primer día, ¿no? No llegó al piloto. Y entonces deciden que entre Maxine Goodside al programa, ¿no? Y le cambia la vida a Maxine. Y Alfredo entra después a hacer su programa, pero le cambió la vida a Maxine. Estaba destinado a tener éxito, de todos modos. Por supuesto. Te voy a extrañar, amigo. Buen viaje a las estrellas que Dios te recibe en su santa gloria. Y compartió una fotografía donde vemos a un Alfredo Palacios, pues, sumamente joven. Ahora, no solamente era muy cercano a Verónica en su momento. Fue cercano hasta sus últimos días de otra diva, que es la contraparte, que es Lucía Méndez. ¿Por qué? Pues, Lucía Méndez compartió este mensaje diciendo, estoy muy triste porque hoy se murió Alfredo Palacios. Un amigo entrañable de momentos muy importantes de mi vida siempre. Un amigo que se desaparecía cuando iba bien, pero era el primero que estaba ahí cuando te iba mal y tenías un problema. Luego, con otro mensaje que esto hay que... Mucho más amplio que el de Verónica, ¿no? Sí, porque además siguió escribiendo. Mira, siguió escribiendo en los comentarios que el público le ponía. Ella dijo, y neta, como él era un triunfador, me da mucho gusto porque ya no está sufriendo. Ese punto es importante porque hasta lo que no sabíamos, pues no teníamos tan clara la enfermedad que tenía porque él seguía transmitiendo. Él seguía haciendo su programa y ya nada le está doliendo. Dice, y lo único que quiero es que tenga una elevación maravillosa y que Dios lo guarde en su gloria y que de verdad lo recordemos con muchísimo cariño. Escribió Lucía Méndez, por si, si me está doliendo su muerte, descansa en paz, Alfredo, te fuiste, pero lleno de gloria, amigo, un triunfador. Y así como triunfaste en la tierra, triunfarás en el cielo. Creo que el mensaje más bonito de todos los que se han publicado es el de Lucía Méndez. El más sentido, ¿no? Sí, se nota que le duele, se nota, porque además Lucía Méndez es súper honesta, ¿eh? O sea, es una mujer muy transparente y ahí lo está dejando claro. Pues descansa en paz, Alfredo Palacios. Ahora, pues es el fin también de una época en la radio mexicana importante porque, pues, es un personaje insustituible. Es decir, no veo a nadie ocupando ese lugar. Seguramente el programa Salud y Belleza llegará a su fin porque Salud y Belleza era Alfredo Palacios. Seguramente. Muchas gracias, Laurita Gómez, por tu mensaje. Lidia FM, te saludo nuevamente. J, J, Zin Collins, dice, Lalo, Fer, parece que tú no sabes de canto. Angie, canta hermoso. ¿Qué pleito traemos acá? Que están peleando. Ahorita hablamos de Angie. Cristian Aldana dice, hola, producer, ¿cómo va tu día? Ah, pues muy padre, mi Cristian. ¿Cómo va el tuyo? Gabriela García, besitos hasta la Ciudad de México. ¿Y qué más tenemos? Bueno, vámonos a más información. Ahora sí, ya más entretenimiento. Por supuesto, fue una lamentable pérdida este fin de semana. Otro ícono que se nos fue. Se ha ido gente muy importante este 2020. Vosotros estilistas, ¿no? Sí, exactamente. Murieron dos estilistas en menos de 15 días. Por supuesto. Pero bueno, sí hay niveles también, hay que decirlo, ¿no? Pues sí. Hay diferencias. Sí, pues Alfredo Palacios era como que la cara opuesta, ¿no? Nunca se le conocieron escándalos. No, nunca traicionó a sus amigas. De hecho, también Maribel Guardia, nomás que no lo pusimos ahí, mandó su mensaje de condolencias, obviamente, y decía que cuántos secretos no se llevó Alfredo Palacios a la tumba. Porque todas iban y le contaban sus secretos y él no andaba contándolos a los demás. Gracias. Gracias. Gracias.